Aquí quiero aprovechar para hacer una réplica respetuosa. Leí un artículo de una periodista en Universal diciendo que el problema no sólo es que se decidió hacer el aeropuerto en otro sitio y no en Texcoco, sino que no se toma en cuenta que el aeropuerto actual está saturado y que por eso son las molestias. Entonces, le contesto con todo respeto a esta escritora de que si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto en Texcoco, además del costo elevadísimo de 300 mil millones de pesos, además de que se iba a hundir, además de eso, si nos iba bien, lo íbamos a terminar. A lo mejor ella no tiene este dato. En 2025, esto de acuerdo al proyecto de Texcoco. Puedo probar lo que estoy diciendo. En Santa Lucía, el aeropuerto lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022. Agrego que estamos rehabilitando el actual aeropuerto, ampliando las salas del actual aeropuerto, mejorándolo, y estamos también por resolver la utilización completa del aeropuerto de Toluca para que se resuelva el problema lo más pronto posible de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, quería hacer esa precisión, porque a veces se desconocen algunos datos, se editorializa, y está bien que no nos vean con buenos ojos, que sean del agrupamiento conservador.